Bueno, mira, era un partido muy peleado, muy cerrado. Ellos habían tenido 15 minutos primeros muy buenos, después nosotros lo emparejamos, tuvimos las mejores posibilidades y bueno, cayó ese gol que desgraciadamente después no lo pudimos remontar y bueno, así es el fútbol. El torneo estaba bastante apretado, se viene un duelo directo contra Cobán Imperial y ese partido puede cambiar el rumbo municipal porque podría incluso con una combinación de resultados volver a la primera posición. Sí, nosotros estamos tranquilos, sabemos que vamos a enfrentar a Cobán, Cobán es uno de los equipos que mejor juega, pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos a tratar de ponerlo en la cancha para ganar ese partido. Profe, por último, ustedes como cuerpo técnico tenían una planificación tomando en cuenta que se esperaba que este miércoles fuese el Clásico Nacional, ¿afecta en algo el cambio de fecha y el trabajo de selección que se está realizando en los últimos días? No, 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 nosotros estábamos para jugar el partido, estábamos para jugar el partido si se jugaba y estábamos para jugar el partido el sábado que viene.